Y como mencionaron, mi nombre es Sergio Sánchez Zavala. Yo soy el fundador, creador y todólogo en Tacos de Datos. Esta es mi charla sobre Dataset. Dataset es la mejor herramienta para publicar datos. Y es una herramienta muy sencilla y muy poderosa. Y voy a estarles platicando de cómo yo utilicé esta herramienta para tomar unos datos públicos que ya existen, que el gobierno de California publicó y los tomé, los republiqué esencialmente en un formato un poco más fácil para explorar y para interactuar programáticamente. En esperanza a que quienes necesiten analizar estos datos, quienes necesitan extraer información a estos datos, lo puedan hacer de una manera más sencilla. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, primeramente, ¿quién soy? Ya mencionaron que soy la persona detrás de Tacos de Datos. Mi nombre no es Taco, mi nombre no es Dato, no soy el Tacos de Datos. No soy Don Tacos, no soy Mr. Tacos, no soy esa persona. Pero mucha gente me llama así cuando me mandan mensajes o me llegan correos. Tacos de Datos, como mencionaron, es esta comunidad y donde mucha gente, no soy solo yo, que publica guías, blogs, tutoriales en español para pensar. Hay un ensayo muy interesante sobre la filosofía de visualización de datos de Bilal de España. Karen Santoyo acaba de escribir una guía de cómo utilizar datos del Inegi de México para crear mapas interactivos en Tableau. Se me van los nombres porque los conozco por Twitter. Nerudista escribió una guía analizando sus propios datos personales de Spotify, de Facebook y IO Exception, IO Underscore Exception. Escribió varias guías sobre cómo personalizar gráficos de barras, cómo analizar texto y cómo crear unos gráficos, unos Richline Plots para ver datos de temblores. Entonces, hay de todo. Los invito a que vayan a tacosdatos.com y si tienen cualquier cosa que tenga que ver con datos que a ustedes les interese, platicar, escribir, comentar. Bienvenidos aquí. Y cualquier persona puede publicar. Como mencionaban, también yo, mi trabajo de día es Data Visualization Analyst. Trabajo en una empresa non-profit. Estoy en California, en Estados Unidos. Es una empresa sin fines de lucro en el que creamos soluciones de tecnología para gobiernos locales, para agencias que quieren conectar al público en general con los servicios sociales que el gobierno les facilita. Y no estamos creando estos servicios. Lo único que hacemos es facilitar esta conexión. Si tú tienes derecho a recibir algún beneficio del gobierno, no debería haber ninguna barrera para que recibas ese beneficio. Debería ser fácil adquirir esos beneficios. Eso es lo que hace Luma y yo estoy creando dashboards y analizando datos y ayudándoles con todo lo que tenga que ver con datos. Y finalmente, yo soy de Tijuana. Soy de literalmente la esquina de Latinoamérica. Si te das un poquito más para el norte, ya estás en Estados Unidos. Desde mi colonia se puede ver la frontera, el muro. Y como mencionaron, me fui a California a estudiar. Estudié economía, estudié relaciones internacionales. Y ahora estoy ahorita aquí en la Bahía de San Francisco, trabajando en Luma y en mi tiempo libre haciendo hasta tacos de datos. Hablemos del problema de datos. Vamos a seguir avanzando. El problema es, ya no es tanto el que no existan los datos o el que no existan los datos abiertos. El problema es que no son fáciles de analizar o de procesar o de integrar a tu flujo de trabajo. Aquí les traigo este tuit de Serentipia. Serentipia es una organización de periodistas de datos muy buena. Tienen unas investigaciones muy buenas. Los invito a que lo sigan en sus redes sociales. Como pueden ver, recibieron, les contestaron la solicitud de información con los datos que habían pedido, pero se los entregaron en formato PDF. Y no sé si ustedes han tratado de analizar unos datos en PDF, pero no es muy fácil. Esencialmente, estos datos existen en un archivo de Excel en algún lado. Y en lugar de entregarles este archivo, decidieron imprimirlos y entregárselos. Que técnicamente resuelve la solicitud de información, ¿verdad? Me pediste datos, te estoy entregando los datos. Pero, obviamente, eso no es lo que queremos nosotros que analizamos datos públicos o que utilizamos datos públicos para informar a los legisladores o al público en general, los periodistas, o por cualquier razón. No necesitas tener una razón para querer analizar datos públicos. Son datos que tú produces como el público de tu país y son datos que tú pagas para que existan con tus impuestos, con lo que creas. Entonces, son tus datos y tú deberías poder tener acceso fácil a ellos, ¿verdad? Pero, como mencionaba, el problema no es problema. Es esta idea que les menciono. No es que no tengamos datos, es que los datos no son como los queremos. No son accesibles o utilizables tan fácilmente. Entonces, en esta Carta Internacional de Datos Abiertos, que es uno de los principios que muchos países en el mundo han estado firmando a lo que se comprometen, es proporcionar datos en un formato que sea accesible y utilizable. Eso significa que no van a entregar datos y llamar los datos abiertos si los están entregando en formato de PDF. Tienes que entregarlos en una manera en la que puedas accederlos programáticamente. Y eso es en lo que nos ayuda un poco a Dataset. Es, ya que tienes estos datos, puede que hasta te los hayan entregado en CSV, ¿Cómo logras que en serio sean accesibles y utilizables? Y vamos a hablar un poco más de esto más adelante, cuando les mencione el proyecto este en el que yo trabajé. Hablemos. Hablemos de Dataset. Y yo sé que parece que son muchas cosas al mismo tiempo, pero les juro que todo va a tener sentido cuando anunciemos. Dataset es esta herramienta de la que vamos a estar hablando. Es una herramienta de Python. Es una herramienta que usas desde tu línea de comando. Y lo que hace es una herramienta para explorar y publicar datos. Lo que hace es crear un sitio web interactivo y una API, una Application Programmatic Interface. Una manera de entregar estos datos programáticamente. Y todo lo haces con un comando. Nomás le dices Dataset y le apuntas a tu base de datos y crea esto. Desde la documentación oficial extraje esta cita. Dataset es para cualquier persona que tenga datos que quiera compartir con el mundo. Eso es para lo que está hecho Dataset. Y eso es para en lo que Dataset es una gran herramienta. Dataset es el Bad Bunny de las herramientas de datos. Porque es simplemente lo mejor que existe para hacer lo que hace. Y existe un único sistema de herramientas increíbles que lo vuelven todavía más poderosa. Es una herramienta que hace una sola cosa y la hace muy bien. Y tienes otras herramientas alrededor que hacen una sola cosa y la hacen muy bien. Hasta ahí es donde llega mi analogía de Bad Bunny. Nomás quería meter esa analogía en mi presentación. Ok, pero ¿qué hace Dataset? ¿Qué es lo que hace? La manera más sencilla de describir esto, lo que hace Dataset, es tomar una base de datos que existe en SQLite 3. y construir un sitio web y la API acompañante para servir estos datos. Tiene un ecosistema de plugins que toman ese sitio web y lo elevan todavía más. Puedes, si tu sitio web tiene, si tu base de datos tiene columnas que dice longitud y latitud, te hago un mapa. Si tu base de datos tiene columnas numéricas, puedo crear visualizaciones interactivas basadas en estos datos. En el mismo sitio web, sin que tengas que tú tener que abrir un Jupyter Notebook o tú abrir, agarrar los datos, copiarlos, abrirlos en Excel, hacer un gráfico. Todo lo puedes hacer en el mismo navegador. Lo cual te sirve mucho cuando tú estás sirviendo estos datos. Si eres un gobierno local, si eres un museo, si eres alguna tienda que quiere compartir datos o cualquier razón, cualquier persona que quiera compartir ciertos datos, puedes crear esta interfase muy poderosa, muy sencilla, muy útil. Con Dataset. Y veamos. Hablemos un poco del ecosistema. No todos, no todos o todas las personas que trabajen con datos habrán escuchado de SQLite. SQLite es una base de datos en memoria que puedes tener desde tu computadora. No ocupas un servidor, no ocupas estar conectado a nada. Es una base de datos local y es súper chiquita, es súper optimizada y puede y sirve para servir datos desde kilobytes hasta terabytes. Creo que acaban de subir el, de expandir el máximo un poco a tener terabytes de memoria de bases de datos. Y existe en todos lados. Todo, todo lo que está en tu teléfono, todo lo que tenga memoria en tu teléfono, todo lo que tenga en el reloj, en casi todos los dos electrónicos, probablemente tiene una base de datos SQLite. Y es simplemente muy sencilla, muy útil. Y es una, tiene esta misma filosofía que Dataset. Dataset es una herramienta que hace una sola cosa y la hace muy bien. En, en, en el ecosistema de, de Dataset están estas, estas bases, estas herramientas para crear SQLite. Yo, por ejemplo, vengo de la economía y después de la universidad empecé a aprender, aprender Python. Sé manipular datos, sé leer datos, sé de pandas, de Jupyter, sé de, de R, sé de, de SQL. Pero yo no tengo mucha experiencia creando bases de datos de SQLite, aunque es muy sencillo, pero es algo simplemente que yo no, yo no hago día a día. Y para eso existen estas, estas herramientas. Si yo en mi día a día trabajo con CSV, el comma separated values, que se ven más o menos, cuando los haces doble, doble clic, la primera aplicación que lo abre es el Excel o, o si la subes a Google Drive, en el Google Sheets. Si, si tengo un montón de CSVs, ¿cómo voy a transformar eso en SQLite? Yo podría ir a buscar en Google, ¿cómo lo hago en Python? Y tengo que leer, leer los datos, tengo que abrir una conexión a la base de datos y meterlo a línea a línea y crear esa base de datos. Con esta herramienta CSVS to SQLite, le digo, aquí están mis CSVs, hazme una base de datos. Cada CSV es una tabla en mi base de datos, por favor. Y así de simple. Y existen otras herramientas para crear, optimizar tu base de datos. Una que se me hace muy interesante es JSON to SQLite. Si tienes objetos GeoJSON, que es un formato para datos geostadísticos, para datos geográficos, puedes tomar esos datos y transformarlos en una base de datos SQLite. Y con Dataset puedes servir esos datos y tener un sitio interactivo. Le pones otro plugin que te haga un mapa porque sabes que es GeoJSON. Y ahora tienes una manera de tú servir datos geográficos. Los GeoJSON ponle de municipios de tu estado. Si eres el gobierno federal y quieres entregar estos shapefiles o GeoJSON, datos geográficos de tu país, los oficiales de todos los estados, de todos los municipios, de todas las manzanas. Simplemente tomas los datos que ya tienes, los pasas por esta herramienta, los usas Dataset y creas un sitio web. Y ya todos tienen acceso a eso. Es muy poderoso. Y son maneras muy moduladas de pensar. GeoJSON to SQLite, lo único que hace es transformar GeoJSON a SQLite. Y es muy bueno haciéndolo y es para lo único que te va a servir. Y esta habilidad de tener una herramienta que simplemente funciona y tener otra herramienta que hace otra cosa que simplemente funciona y tener otra herramienta que hace una sola cosa y sí funciona, te crea una infinidad de posibilidades. Estos son para transformar tus datos a SQLite para que ya puedas usar Dataset. Pero como les mencionaba, Dataset lo que te va a hacer es un sitio web. Y a ese sitio web, lo que tú le quieres agregar es, depende de lo que tú pienses, de lo que tú puedas imaginar. Para eso son los plugins. Y estos plugins son los plugins oficiales de la documentación de Dataset. No sé si los puedan ver, ya son muy chiquitos, pero es porque son como unos 20, 25 plugins. Y va de todo desde Dataset Cluster Map, que te crea mapas. Como les mencionaba, si tienes una base de datos con longitud y latitud, Cluster Map crea un mapa usando leaflet. Automáticamente tú no tienes que diseñar nada, tú no le tienes que decir, lo quiero a este zoom, lo quiero aquí. Nomás, ni siquiera le tienes que decir, aquí está mi longitud y aquí está mi latitud. Si tu base de datos dice, Longitude, Latitude, Dataset te crea un mapa automático. Está muy bueno. Y no solo crea todos los puntitos en el mapa, sino que hace zoom lo más alto que puedas para que puedas ver todos los puntos. Y los junta. Es lo que está haciendo los clusters. Los junta y nomás hace un punto grande que dice, aquí hay 10 puntos. Si quieres verlos, puedes hacer zoom y te acercas. Y es una herramienta muy poderosa y muy interactiva, que es lo que yo como usuario o como alguien que está interactuando con esos datos quisiera. Y yo como persona que va a entregar datos, me gustaría otorgarle esa opción a quien sea que vaya a comprar o adquirir mis datos, ¿verdad? Dataset Vega, crea visualizaciones interactivas usando Vega Lite. Dataset Auth GitHub, es para crear datasets. Estos sitios web, crear una autorización para proteger este sitio web. Entonces, para que puedas filtrar las personas que van a tener acceso a estos datos. Tienes opciones para subir. Ya que creaste tu sitio web, cómo puedes subir más CSVs. Dataset ICS es para crear calendarios. Jellyfish tiene unas opciones para análisis de texto o para unas funcionalidades de SQLite para leer texto de diferentes maneras. Si tienes texto que no está bien, que tiene errores ortográficos, por ejemplo, le puedes decir, búscame en esta columna todas las palabras que suenen como hola. Y para eso funciona Jellyfish. Esta es una herramienta muy poderosa. Leaflet GeoJSON, como les mencionaba, crear un montón de mapitas para poder visualizar tus GeoJSONs en tu sitio web. Esas son las que he usado. Así que no voy a hablar de las demás. Pasemos a, ok, veamos, pero ok, cómo se ve este sitio web. Y de hecho, a ver si funciona, vamos a, les quiero enseñar el sitio web, a ver si me pueden decir que todavía pueden ver lo que estoy. Pueden ver este sitio web, RIPA, Stop Data. perdón, no escuché. Sí, pueden ver. Ah, ok, perfecto. Este es, ok, perfecto. Este es un, una instancia de dataset que es de la que les voy a hablar más adelante. esta es lo que una, lo que yo tomé los datos del, del gobierno de California y los, los publiqué en dataset, pero esta es la versión más básica de un dataset que puedes ver. Entonces, como puedes ver, tiene, tiene su título, tiene una descripción que tú puedes decirle, tú puedes escribir tu descripción. tiene este enlace que es tu, el nombre de tu base de datos, tiene información de tus datos y aquí dentro vas a ver todas las tablas que has creado. Estas tablas son cada uno de los CSVs que, que le dijiste a CSV to SQLite que construyera. Sí. Ah, ok, perfecto. Y si pueden ver, ah, ahorita se ve el, arriba que dice Custom SQL Query y todos estos enlaces. Ah, ok, ok, perfecto. Todos estos enlaces, como les mencionaba, son las tablas de tu base de datos. Cada una de estas tablas fueron creadas de un CSV separado. cuando entras a una de estas, por ejemplo, la Main Table, así es como se va a ver. Y este es un poco lento porque son, ah, como un millón ochocientas mil filas. Entonces, veamos, a ver qué tan rápido podemos avanzar. Por favor. Se tardó un poco. Ahorita, ahorita que entremos va a ser más, más rápido. Ok. Se tardó un poco porque está creando esto. Yo le puse en las especificaciones que se, le daba hasta 30 segundos a Dataset para intentar crear estas facetas de manera automática. Dataset puede leer tus datos y crear. Si ve que una columna, por ejemplo, tiene, aunque sean un millón de filas, tiene solo siete valores, te va a crear estas facetas y tú le puse que te va a automáticamente generar estos enlaces a los que les puedes dar clic y va a filtrar tus datos de manera automática para que solo puedas ver los valores que concuerden con esa columna. Esta es la manera más, más simple de presentar tus datos. Es una tabla en HTML, se ve igual, hasta un poquito menos bonita que en Excel, pero tienes el poder de SQL dentro de tu navegador. Y como pueden ver aquí también en la URL, estás pasándole estos valores a tu instancia de dataset. o sea, que puedes escribir SQL y puedes diseñar tu propio SQL utilizando Python OR, transformarlo en valores para URL, por ejemplo, o sea, en la URL no puedes tener espacios, entonces tienes que poner el signo más. Puedes tú diseñar tus propias queries en SQL, pasar, transformarlas a formato que sirva en URL y si tú sabes dónde está la instancia de dataset, aquí por ejemplo uno de mía, tú puedes pasarlas como query values en tu URL y ejecutar SQL contra un navegador, contra este navegador. Y como todo es, como mi base de datos es read only, tú no vas a poder afectar mis datos. No, no hay, yo no tengo, no hay riesgo en que me vayas a afectar a mí o vayas a intentar inyectar datos extras o querer transformar algo. Sí, y tienes estas opciones, aquí vamos a hacer algo más avanzado, puedes en el mismo navegador ejecutar SQL y puedes editar tú el SQL, el código de SQL aquí mismo select estas cinco columnas de la main table donde la agency name es este parámetro, este parámetro nosotros decimos que es Santiago PD, pero podemos cambiarle aquí. Si no quieres que, si tú eres una agencia de gobierno, eres alguien que está presentando esos datos y sabes que tus usuarios no saben SQL, puedes hacerlo de esta manera, nomás le dices aquí ponme lo que tú quieres que sea la agencia y le puedes cambiar el nombre a P0 para que no tengas que, o sea, no tienes que decirle a tus usuarios, ah, bueno, pues ahora aprende SQL, no pasa nada, formateamos el SQL, ejecutamos SQL y listo, tenemos este poder para explorar los datos de manera más interactiva. Y como tengo instalado el plugin Dataset Vega, puedo crear estos, estos gráficos interactivos que, pues ahorita no nos está diciendo nada, ¿verdad? Vamos a ver en la columna X, que sea Age Group, ahí está, Unique ID, no nos está diciendo nada, pero aquí podemos ver los grupos de, de, por edad y aquí tiene este, podemos hasta descargar esto en formato PNG y si, si esto, o sea, si lo único que querías es explorar los datos para buscar un, la respuesta a algo rápido y sencillo y no quieres abrir un, un archivo de un millón y medio de filas en Excel, pues, esto, esto te sirve si sabes un poquito de SQL, este es el poder que entrega dataset, regresemos aquí, porque, para seguir con la historia porque luego me distraigo y me emociono, terminó, terminé yo mismo explorando los propios datos, aquí pueden ver, y yo, yo ya me sé estos datos, no ocupo, no ocupo explorarlos más, aquí hay un ejemplo de, de una, una query que cree para agregar los datos por raza etnia y la razón por la que pararon a esas personas, estos datos son de, de paradas policíacas, cuando te detiene la policía en California tienen que apuntar un montón de información sobre ti y sobre por qué te pararon y qué encontraron y un montón de cosas y ahora tienen que publicar esos datos, eso es algo más nuevo, entonces, esta es la primera vez que publicaron esos datos y entonces, estamos todos analizando a ver si la policía es irracista aquí o no, spoiler alert, no, no es cierto, vamos, hablemos, hablemos de datos abiertos, acompáñenme a ver esta triste historia, vamos a hablar más de estos datos que, de los que les estoy platicando, los datos, esos, ese, son un millón ochocientos mil filas, son de la Racial and Identity Profiling Act, es una, es una ley que pasó en California en el 2015 que está, está cambiando la ley de, de recolección de datos en California, ahora tienen que recolectar datos sobre la raza, la etnia de las personas a las que están deteniendo y entregarlos al, al, ¿cómo se le dice en español? El Attorney General de California, todas las agencias de California tienen que ahora entregar estos datos al, al, al Attorney General de California que después también tiene que entregarlos a una, a una junta directiva de, de personas del público en general y publicar estos datos de manera pública porque que se quiere, se quiere estudiar la hipótesis de que tu raza, tu identidad racial afecta la manera en la que interactúas con la policía y para nosotros puede que sea muy simple y depende de lo que, de lo que tú sepas de, de Estados Unidos y de cómo la policía interactúa con el público en general con personas afroamericanas, con personas latinas, con personas de, de origen, de descendencia asiática. Es, es, esto es, esto es algo que nosotros sabemos pero esta es la primera vez que en California se empiezan a publicar datos de manera a, a gran escala. Eso pasó en el 2015. Para el 2000, la fecha limitada que tenían era para el 2019 las agencias con más de mil policías que son sólo ocho en California tienen que entregarle estos datos al Attorney General para abril de 2019. O sea, cuatro años de diferencia. Esa es la primera ola de datos. Para el 2020 tenían que ser las, las agencias que tuvieran más de 667 policías y luego para el 2021 agencias con más de 300 y luego agencias con más de 100 y luego todas las agencias. Esos datos de la primera ola de las, de esas ocho agencias de policía de California se publican hasta el 2020, cinco años después de que se pasó la ley y los datos que se publican son sólo de seis meses del primero de julio del 2018 al 31 de diciembre del 2018. Cinco años para recibir seis meses de datos. Estoy seguro que están ocupados. y es que últimamente eso es todos los datos que se recolectan es tienes que tienes que ahora tienes que hacer que todos los policías en todo el estado de California cada vez que detengan a alguien llenen un formulario de como 100 preguntas y después ellos se le entregan quién sabe cómo llenan el formulario hay personas que lo hacen en papel hay personas que lo hacen en un iPad o lo que sea y eventualmente alguien tiene que limpiar esos datos ponerlos de una manera coherente y hacer estos reportes para la Turner ya no y en el plan se publican estos datos ahora el público en general tiene acceso a estos datos los periodistas los analistas de políticas públicas legisladores pueden analizar estos datos pero van 5 años y solo van 6 meses cuánto tiempo podemos esperar para que el público en general extraiga información de estos datos qué tal si si descubrimos que que cierto grupo de personas están siendo identificadas o están siendo detenidas mucho más que otro grupo de personas y esto es del 2018 o sea vamos a llegar al 2022 y vamos a decir ¿sabes qué? hace 4 años que la policía lleva arrestando a estas personas más que a otras personas para para entonces cuántas vidas no se han sido afectadas por por este sistema si es que existe nosotros creemos que si existe o depende de lo que tú creas pero qué es lo que te dicen los datos qué es lo que te dicen las pruebas ¿verdad? y eventualmente o sea el público analiza los datos hace sus 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 conclusiones y después van y aplican presión a los legisladores a decirles tienes que hacer algo al respecto tienes que hacer una ley o ya no voy a votar por ti y para y lo no sé si sepan mucho política pero las leyes no se hacen tan rápido entonces algo que pasó en el 2015 que se que se aprobó en el 2015 ya van 5 años y apenas están empezando a analizar estos datos ¿cuánto tiempo más va a ser para que para que causen un impacto en las en nuestras leyes en california aquí es donde estamos nosotros en entre el 2020 entre se publican los datos y y el público analiza los datos este este es el el problema exacto los datos este es un este es un una captura de pantalla que acabo de hacer hace como dos horas ese es esto es así es como se entregan los datos es un millón ochocientos mil filas ciento cuarenta y tres columnas soy 641 megabytes es una sola tabla es un como vieron en el dataset es un índice y 140 atributos de esta parada de la policía y son solo seis meses todavía faltan enero a julio del 2019 julio a diciembre del 2019 enero a julio del 2020 y todavía faltan todas las demás agencias de policía estas son solo ocho las ocho más grandes y no sé no sé ustedes pero al si yo intentara abrir un un archivo de 641 megabytes en excel yo ahorita tengo la la suerte de que tengo una computadora nueva por el por el trabajo y a lo mejor se tarda unos unos cinco diez quince minutos pero eventualmente va a funcionar pero si eres un periodista en un en un periódico local si eres un alguien del público en general que está tratando de de usar estos datos para analizar a su comunidad un organizador de la comunidad un un político local como como esperas que alguien tenga la habilidad técnica y los recursos técnicos para para analizar estos datos para analizar millones de 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 observaciones entonces no es muy sencillo y eso es eso es lo que parte de lo que me motivó a crear a tratar de simplificar cómo se presentaban estos datos porque esa es la única manera en la que el gobierno de california te entrega los datos es descarga el archivo y ahí ya tú haz lo que tú quieras este es el flow y esto yo sé que esto es mucho de lo que está pasando pero lo que yo hice y pueden ir a github.com diagonal checos diagonal ripa 2018 para para ver el el repositorio es yo automaticé esto del del dataset y los les voy a llevar los voy a hallar por por este flow primero empiezas descargas los datos esto es lo único que hice descargué los datos podía servirlos en dataset no los limpie los transformé lo que hice es como como vieron cuando los descargas es una sola tabla y cuando vieron el dataset tenía varias varias tablas de mi base de datos yo no quería tener una sola tabla con 143 columnas quería tener una tabla principal y luego tener una tabla que puedes juntar y decir aquí están la id de la persona y en esta tabla están las variables que tienen que ver con la demografía de la persona su género su edad su raza en esta tabla van a estar las razones por las que lo pararon o por las que no los pararon en esta tabla va a estar la hora y el lugar en esta tabla va a estar otra cosa utilizamos CSV to SQLite todas esas tablas que yo yo extraje del del CSV hice muchos CSVs que puedes juntar utilicé CSVs to SQLite le dije aquí están todos los CSVs hazme una base de datos SQLite yo después agregué más metadatos al sitio web ¿verdad? cuando vieron la descripción que les digo aquí está la información esto está sirviendo datos del gobierno de California es sobre RIPA es sobre de junio de julio a diciembre del 2018 etcétera etcétera pero después nomás lo único que tienes que hacer es dataset publish y ya lo manda a Heroku le dices dataset publish Heroku esta base de datos y si tienes una cuenta de Heroku listo yo tengo como tengo que quiero agregar más bases de datos más tablas y quiero automatizar todo eso ya le puse esta última parte pero si tú tienes una base de datos que ya tienes más o menos en el formato que quieres y lo único que quieres tener es un sitio web para que la gente pueda interactuar con tu sitio de datos nomás le pones CSV to SQLite haces una base de datos lo dices dataset publish esa base de datos te haces tu cuenta en Heroku y con que sea menos de 250 megabytes es gratis si no tienes que pagar como 5 dólares al mes y ya tienes tu propio sitio en Heroku la gente puede ir a visitarlo puede interactuar con los datos puede extraerlos puede descargarlos en formato CSV en formato JSON puede filtrarlos puede transformarlos puede agregarlos si sabe un poco de SQLite puede hacer un montón de cosas si quieres crear mapas si quieres crear visualizaciones todo eso lo puedes hacer en el navegador y le ahorras este esta esta otra barrera a tus usuarios y lo que yo quiero creer es que pueda que puedo hacer estos datos un poco más accesibles a algún periodista de datos que que trabaja en un periódico pequeño que no trabaja en el New York Times que no trabajan en el New York Times un periódico local que quiere buscar quiere investigar más sobre lo que está pasando en su comunidad algún maestro de preparatoria que le está enseñando a sus sus alumnos a utilizar datos del gobierno a para informar sus decisiones para para meterlos más a a la política de su país a al 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 alguien que que quiera saber saber más sobre esto sin tener que pensar en las herramientas sin tener que pensar en en cómo voy a descargar esto cómo voy a abrir eso yo no sé de Excel sin tener que ese ese como todo lo que lleva el trabajar con Excel no todos son no todas las personas son muy se sienten cómodas trabajando con Excel o trabajando con con datos y especialmente esta magnitud entonces si lo puedes hacer un poquitito más sencillo yo creo que puedes abrir las puertas a más personas para que se se adentren a este mundo de los datos y y puedan ojalá hacer cosas muy interesantes y y encontrar historias en los datos que que todos queremos saber no sé qué tanto tiempo tengamos pero quería mostrarles lo fácil que es utilizar dataset para explorar un archivo CSV sí a ver vamos a a ver si funciona díganme si pueden ver la terminal por favor sí ok lo que vamos a hacer es voy a ir a mi desktop quarantine hot esto ya sé que no todas las personas son son como son se sienten cómodas utilizando la terminal pero como les mencionaba dataset es una herramienta de terminal o a lo mejor aquí sí porque son las quarantine talks aquí puros nerds nos juntamos entonces aquí en esta en esta en este archivo tengo una CSV del TNUE que es un archivo con un montón de 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 datos de establecimientos en México lo primero que vamos a hacer es obviamente crear un entorno para juntar todo lo que vamos a estar haciendo name quarantine hub y tenemos voy a usar con the forge porque es me gusta eso es necesario lo único que está haciendo es un entorno de python ay a ver que tanto se tarda se me olvida que anaconda ya perfecto que es y eso es para que vean que literalmente desde cero lo único que tenemos es una CSV que descargué en la mañana onda activate quarantine para el time hub y estamos ahí voy a hacerle clear para borrar esto estamos aquí lo que vamos a hacer es pip install dapacet y csvs to c porque dapacet lo que hace es servir una base de datos de cco late pero lo tenemos csv la ocupamos en en cco late y para eso vamos a dar la otra herramienta csv to cco late ay que bonito que no haya errores 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 o que hago no estamos en no sé estamos en estamos en denue vamos a hacer csvs y ahora ahora como ya está instalado creo que puedo usar tab para autocompletar tal vez no si cual hay me voy a llamar de 9 puntos de ver funciona por favor ya cargó un data frame, esto parece que es un error muy común en NumPy, creo que utilizo NumPy para leerlo así perfecto, creo denue.db de una CSV, veamos que archivos tenemos, podemos ver que tenemos el denue.db dataset de 9.db y listo vamos a copiar esto, estamos creando un servidor, estamos aquí mismo sirviendo los datos localmente y listo, ok, ahora pueden ver que está un poco diferente porque en RIPA, esta es la versión 43 creo, 0.43 de dataset y desde entonces, desde que lo publiqué, ahora van en la versión como 51, entonces se ve un poquito diferente, pero esta es la manera más simple que existe, denue, denue 0.72 y aquí ya podemos explorar las los datos, tenemos las primeras 100 filas de, oh, antojitos Kiki pero es un restaurante que prepara otro tipo de elementos para llevar en el circuito de la aurora en SNS en agua, no, en aguas calientes y si vamos para arriba podemos ver que te dice la manzana en la que existe el establecimiento el teléfono, el correo electrónico y miren esto latitud y longitud que es lo que me gusta ver entonces lo que vamos a hacer es exacto, vamos a voy a ponerle control C para cerrar este el servidor para apagarlo y lo que voy a hacer es tape install dataset booster map super rápido se instaló porque es un plugin super chiquito eso es lo que me encanta de Dataset esta filosofía de voy a hacer una herramienta que haga una sola cosa va a ser super chiquita pero va a ser una sola cosa entonces ya que lo instalé ni siquiera tengo que activar nada nomás le digo otra vez dataset dm.db el servidor se crea en la misma en la misma en la misma página de tu que ya lo tenía y como no lo cerré nomás lo hago refresh y vamos a ver que sigue funcionando como tenemos esto latitud y longitud en español y Dataset no habla español tenemos que cambiar eso lo único que voy a hacer es cambiar latitud to latitude longitude to longitude run SQL miren tará esto es en aguas calientes y como pueden ver aquí hay 81 establecimientos podemos entrar aquí hay uno que es le hago clic antojitos oh antojitos coyacán otra vez ah no eran kiki antojitos kiki los que vimos hace rato pero aquí o sea es ahora tienes un mapa interactivo para para tus usuarios veamos veamos qué tal si queremos en lugar de entidad en lugar de aguas calientes queremos por ejemplo from bla 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 from the 9 y ponemos where entidad listo entonces yo si por ejemplo lo que quiero es el de 9 de baja california puedo venir aquí pedirle los 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 que sean solo de baja california me va a dar los primeros 100 por default pero ya que tengo esto que tal si no más quiero 100 establecimientos de baja california vengo aquí le cambio también los de baja california nomás y le pongo oh quiero esto estos datos los quiero en csv y ya funciona ya existen así en formato csv o vamos aquí abajito ay aquí no está vamos a ver los primeros 10 nomás si los quieres exportar es en creo que cuando lo haces en un query personalizado no lo no te da la opción para hacer ese esa exportación avanzada de tus datos pero cuando lo haces por ser normal aquí está avanzado que quieres descargar un archivo que sea en csv a download file export csv y va a crear los datos y ya se ya están y como vieron eso es si quieres que la gente descargue tu csv pero también lo puedes poner en json y esto es la 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 api que les mencionaba entonces puedes decirle aquí que te dé no más los primeros 10 ahora solo tengo 10 opciones es más quiero que me den un más 5 5 opciones y las quiero en json y me crea un json así pero lo que está haciendo también es es esto esto es lo que importa le dices lo quiero en json de esta base de datos y aquí está el cico y si y si tú quieres de manera programática adquirir estos datos del denue puedes tú en tu programa en tu aplicación de python o de javascript o de r lo que tú quieras diseñar tu propio cico y estar adquiriendo estos datos en vivo desde si yo por ejemplo soy el gobierno federal y quiero presentarlos así en vivo desde desde la página oficial del denue y cada vez que lo actualicen no más cambias el el año del 2020 al 2021 etcétera y esto es fácil de de imaginar que ah pues el gobierno federal de seguro tiene una API para eso ¿verdad? pero si tienes si es el gobierno local el gobierno el municipio de Tijuana y Tijuana es una una ciudad grande pero si es el municipio de Rosarito que en Baja California es todavía más pequeño o un municipio más rural que no tiene muchos servicios no tiene muchos recursos pero aún así tienes estos datos y quieres que que las personas que viven ahí tengan acceso a esos datos o cualquier persona tenga acceso a estos datos tú puedes crear esto de una manera muy sencilla muy rápida y es increíblemente útil e increíblemente escalable esto con lo único que necesitas es un servidor lo suficientemente grande para estos datos y simple y Heroku te da hasta 250 megabytes gratis si quieres pagarle 5 dólares creo que te da hasta te da más gigabytes si quieres darle 10 dólares ya quien sabe que te dan pero las opciones son el límite es tu imaginación es lo que estoy tratando de decir a ver más información del proyecto les dejo estos links lo voy a dejar ahí un ratito si quieren tomarle captura de pantalla el ese es el el repositorio de GitHub en el que pueden ver más sobre este dataset esta instancia que yo hice en la que explico esta en inglés pero explico paso a paso qué es lo que tomé tomé los datos de California hice esto hice otro y automatice esto esto etcétera etcétera en checos.dev en el es el mi blog personal tengo un una entrada en la que explico en español paso a paso qué es lo que estoy haciendo por qué lo hice es como esta plática pero mucho más a fondo y está en español entonces ahí pueden ver más aprender más sobre lo que hice yo sobre este proyecto y un un proyecto práctico de dataset si quieren ustedes ir a jugar con con esta instancia de los datos que yo hice para que vean los gráficos interactivos o explorar estos datos de la policía de California pueden ir a datasets.cimarron.io y ahí va a aparecer una una cartita en la que hace un clic y siguen el enlace y pueden entrar al dataset la documentación oficial de dataset es dataset.io el creador el creador de el creador de todo es Simon Willison co-creador de Django también del mundo de Python los que conocen eso y esa es su su cuenta de Twitter la cuenta de Twitter de todo lo que tiene que ver con dataset es dataset como project y eso que como mencionabas ese como ese como correo semanal el email semanal que mando es estos substacks que es como un boletín y Simon Willison el creador de dataset acaba de revivir este boletín de todo lo que tiene que ver con dataset y tiene como como vieron existen para adquirir datos para presentar datos y no sé cómo pero siempre está avanzando el proyecto entonces literalmente un boletín a la semana te puedes puedes aprender mucho cambia mucho día a día va avanzando mucho va creciendo mucho el proyecto y es muy interesante y si y si les sirve de algo si tienen la duda de que a lo mejor me 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 interesa eso a lo mejor serviría para presentar estos datos para servir estos datos les recomiendo mucho sobre ti puedes aprender mucho sobre adquirir datos y presentar datos y preguntas eso regresamos contigo Joaquín eso todo ok bueno no soy Joaquín soy Andrea ni modo Joaquín te estoy esperando no sé fraudo otra vez otra vez ok si hay algunas preguntas además de ese boletín que otro tipo de manuales o guías recomendarías para iniciar con dataset con dataset en específico otra vez Simon Wilson tiene una plática en octogatos no no en octogatos porque es en eso es en español pero la la conferencia de github acaba de él acaba de tener una presentación virtual en la que explica cómo él está creando una data warehouse un cómo se dice warehouse en español mi mamá es maestra de español me va a rellenar un como como un centro de datos personal porque como les mencionaba todo es SQLite todo tu teléfono tu 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 reloj o lo que tengas electrónico tiene una base de datos SQLite probablemente y él crea estas herramientas para para transformar datos de tu de tu salud que tu Apple Watch tome o tu Fitbit tome tiene una herramienta para tomar esos datos los presenta para transformarlos en SQLite y luego los presenta en dataset para él mismo entonces él tiene en en octo la conferencia de github acaba de pasarlo si van a su twitter pueden ver en los enlaces que ha compartido él acaba de tener una presentación ahí y acaba de tener otra presentación en una Paycon de Portland o Austin algo más es muy es muy activo y en la en la documentación oficial tiene una guía de cómo comenzar y es está muy completa es le interesa mucho la accesibilidad le interesa mucho tener una buena documentación y y su su documentación es es muy buena entonces yo yo iría a la documentación para empezar ok ok bueno gracias ah mire les pregunta sobre el mapa que nos estabas mostrando este de las carnachas mexicanas de los locales este ese mapa que estabas enseñando qué tanto se podía manipular pregunta si hay forma de agregarle ediciones políticas o polígonos personalizados ok me encanta esa pregunta porque lo que está haciendo lo que está presentando el mapa en sí es de open street map entonces si te si haces zoom out si te haces lo más atrás te va a mostrar ciertas ciertas divisiones políticas tú puedes hay otro plugin leaflet geojson o algo así en el que tú puedes crear estos mapas en con polígonos si tú tienes tus propios polígonos en formato geojson puedes presentarlos en este mapa interactivo y además existe otro plugin de de SQLite de hecho se llama Specialite que te permite trabajar con datos geográficos en a través de SQL del del lenguaje ese de SQLite entonces puedes manipular hacer manipulaciones geográficas desde SQL desde el navegador entonces si tú sabes lo que quieres presentar dataset te da la opción de crear unos queries grabar queries cuando estás presentando la instancia cuando estás sirviendo tus datos así como agregaste como yo agregué la descripción a mi dataset le puedes poner en la metadata punto json le pones save query título polígonos y puntos y luego le pones el query en SQL y ya está grabado entonces quien va a tu sitio web nomás le tiene que hacer clic en un link y le estás presentando los datos que tú estás manipulando si no quieres que esta persona aprenda de Specialty SQL entonces yo creo que es posible es una herramienta muy flexible entonces yo creo que si es posible yo no lo he hecho pero Simon tiene un un dataset con todos los parques de California creo y son muchos mapas en de sus propios polígonos propios geogson en muchos mapitas entonces yo creo que si es muy posible que tú puedas no solo no solo presentar tus polígonos y poner los puntos encima lo que sea sino hacer cálculos entre los puntos o el área de los polígonos o muchas cosas y hablando sobre la flexibilidad de esta herramienta y demás Bruno Camacho pregunta si se puede desarrollar un tablero solo para visualizar gráficos sin tener que presionar run SQL si especialmente si ya tienes una idea del gráfico que quieres tener como estás haciendo el run SQL lo que está haciendo es tomar el SQL que está en esa cajita de texto hace lo que les mencionaba transforma eso en formato de URL o sea los espacios le pone más si tiene signo las comas es como por 120 o lo que sea lo transforma en eso y lo hace un un como query parameter los desarrolladores web sabrán lo que es creo que así se llama yo no soy desarrollador web pero transforma lo hace así y lo pasa a la URL entonces tú técnicamente como mencionaba antes puedes crear ese SQL tú grabas el SQL que quieres presentar lo grabas le pones el título gráfico de antojitos mexicanos por tipo de antojito lo que sea y te haces un gráfico de barras grabas ese SQL y nomás lo pones es como un enlace chiquito y se va a aparecer en déjenme ver si les puedo enseñar en el RIPA yo tengo unas opciones aquí hasta abajo estas queries ya están grabadas entonces nomás es un enlace le hago clic y ya tiene grabado en la pantalla oh no entonces confíen en mí este tengo he resuelto todos sus problemas ya ya se ve la pantalla a ver si ok esto ok aquí ya está una tabla que yo ya había pregrabado este short chart options miren lo que voy a hacer es barra por n a ver si funciona lo que lo que quiero enseñarles es esto eso es lo que importa miren aquí al final este signo de 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 número tiene la la tiene codificado lo que está pasando le está diciendo que es cuantitativo que la columna y es esta es es esta variable y que es ordinal etcétera etcétera entonces todo eso lo puedes grabar tú en en tu metadata de tu dataset cuando lo estás sirviendo y va a aparecer aquí queries grabadas y van a aparecer como un enlace al que la gente nomás le hace clic y listo listo entonces de que se puede se puede es la la flexibilidad es es lo lo que hace el dataset una herramienta tan poderosa esto se va a tardar vamos a vayan ustedes a jugar con con el enlace sí un enlace para jugar sí la verdad es que bueno a mí sí me ha sorprendido bastante dataset no lo conocía ni mucho menos pero sí ya ya me dio ansia ya me da ansiedad por usarlo y bueno una última pregunta igual de Bruno y es hay manera de implementar un acceso controlado a los datos es decir por ejemplo con usuario y contraseña que sí 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 todo se puede no sé si pueden ver en los plugins sí sí se puede ver los plugins eventualmente sé que está un poco hay un hay un delay listo esto tiene auth dataset auth con github y con otros tokens pero sí puedes puedes ¿cómo se dice? puedes hacer eso puedes tener un acceso controlado a los datos eso es lo que hace Simon porque está creando su propia como centro de datos de él mismo en el que se está analizando él mismo es muy interesante lo que está haciendo pero obviamente no quiere que todo el mundo tenga acceso a dónde ha estado cuánto pesa cuánto corre dónde anda todos los días entonces él tiene un dataset él mismo o a lo mejor sí eso es lo que están haciendo entonces él tiene este dataset para él mismo y tiene ha creado la seguridad necesaria para que él sea el único que puede acceder a esos datos entonces sí sí se puede ok bueno dice muchas gracias claro y bueno yo tengo una última pregunta a mí me llamó la atención que dijiste esto de que trabajas en Aluma que es una organización sin fines de lucro por lo que entiendo qué tipo de organización o bueno conoces alguna que sea similar aquí en México me imagino que sí si existen o no estoy seguro que existen porque porque los problemas que estamos tratando de resolver que Aluma está tratando de resolver no no terminan en la frontera no es como que hasta aquí llega aquí aquí Estados Unidos y nomás en Estados Unidos existen estos servicios y nomás en Estados Unidos la gente no tiene acceso a estos servicios es es algo que pasa en todo el mundo entonces estoy seguro que existe este tipo de 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 empresas de organizaciones no estoy completamente seguro dónde estén o quiénes sean pero estoy seguro que tienen que existir porque el estamos en un mundo en el que el internet y la tecnología está está tomando todo lo que lo que podemos o lo que queremos hacer y y llevándolo a niveles que nunca habíamos imaginado y lo único que tenemos que hacer es imaginar eso cómo podemos conectar la gente la gente con los servicios que necesitan que son que es su derecho si tú tienes derecho a que el gobierno te te pague una pensión por por cualquier razón porque es el gobierno y porque trabajan para ti tú deberías poder tener acceso a esa pensión sin tener que gastar semanas en línea en una en una oficina o tener que convencer a a 15 inspectores de cualquier cosa o o tener que o tener que imprimir o tener que traer tus recibos de la agua de la luz del cable lo que sea a todas esas oficinas en lugar de subirlos una vez a tu cuenta en algún lado y que con eso apliques a todas estas cosas entonces estoy seguro que tienen que existir esas organizaciones si no alguien debería creerlas alguien que esté escuchando esto y que me hablen porque quiero hablar con ustedes hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias